¿Están las 3? ¿Sí? ¿Todo bien? Qué calor hace aquí Beto eh ¿Cómo puedes vivir con este que mira? Nos hubiéramos entrado más para allá Me voy a venir aquí para bajar unos 10 kilos ¿Sí? ¿Ya está? Ok. ¿Qué robos mi gente? ¿Cómo están? Pues bueno señores, para mí es un honor poder hacer este video, porque nos encontramos en el canal de YouTube. Nos encontramos con una leyenda viviente como lo es el señor Beto Galarza, un precursor del jaripeo, un señor que hizo mucho por el jaripeo y que desafortunadamente las nuevas generaciones no le aprendieron, pero ahorita vamos a aprender muchas cosas de él, de sus vivencias, de sus anécdotas y pues vamos a hablar al chile señores, como se debe hablar para que las cosas cambien y para que las cosas se modifiquen. ¿El señor Beto Galarza, cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. ¡Qué calor eh! Sí, pues... ¿Cómo le hace para vivir aquí? Por eso me ha engordado tanto. ¿O sea que la paz es del chile? Tengo buen pesebre, aquí en la cevichería, lo que yo quiera y todo eso, me tratan como rey. ¿Todo el día está aquí con Beto? No... Temprano me voy al mercado. ¿Se hace las compras usted? Sí, sí. No, yo... A mí, mi mujer no me tiene que agarrar y decir, mira vente, no. No, yo ya me impuse, yo voy solito. ¿Siempre te has manejado así? No, no siempre. Hubo tiempos, o sea, lo de la cevichería nació el año que yo nací. En 1951. 70 años tiene. ¿Esa cevichería tiene 70 años? 70 años. No estaba aquí, estaba allá en el centro. Ajá. Pero este... 70 años ya. ¿Pero esto fue después de los toros? Eh... No, primero la cevichería. Ah, primero la cevichería. ¿O sea que podemos decir que es un negocio familiar? Es un negocio familiar. Ok. Es un negocio familiar, inclusive, pues, otros de las familias están en Cuautla. Cevichería Escar también. Ay, ay, ay. Y allá en Cuautla... ¿Es una cadena? No, no es precisamente una cadena. Pero este... ¿Cada quien puso su negocio? Sí, sí. Las hermanas, las hermanas de mi mamá. Este, hubo en... Hubo, este... En Yautepec, en Cojutla, en Taxco. Pero ahorita, hasta ahorita, nada más ahí en Cuautla y acá. Pero se manejan separados, ¿no? No... No tiene que ver nada. No tiene. Cada quien su negocio. Todo es la familia, pero... Pero no. Ok. Bueno, pues no vamos a hablar de marisco, señores. Aquí vamos a hablar de Jaripec. Gracias, carnal. Miren, para el maldito calor, porque está fuerte. ¿Dónde nace el señor Beto Galarza? En Iguala Guerrero. Es de Iguala. Igualado. Pero a ver si es cierto, Beto. A censurar las cosas, eh. No, vamos a hablar al Chile, lo que es. ¿De familia de cuántos? Tres... Fuimos tres hijos. ¿Hombres? No. El único hombre soy yo. El mayor medio. Dos mujeres. Este... La mayor, eh... Y... Mi hermana, la más chica. O sea, tú estás en medio. Yo en medio, sí. Para cuidarlas. Ay, sí. Realmente han de cuidar a ti. Ok. Tres de familia. Todos de Iguala. ¿Tus papás de Iguala? Todos de Iguala. Mi mamá nació en el distrito, pero este... Se vino a erradicarse. Se vino... Se fue a Acapulco. Ok. Ahí mi abuelo tuvo un barco. Y este... Por eso yo creo que... Que empezó la cuestión de la cevichería. Ok. De ahí. Eh... Eh... Mi mamá es la que empezó. Aquí cuando empezamos con la cevichería, pues la gente no sabía comer mariscos, ni pescados, ni nada. Eh... Tenía que regalarles. Diren... Prueben. O sea, en la calle. Ok. En la calle. No... Antes del 51, este... Era... Ahora sí que este... Eh... Eh... No... Informal vaya. Ok. Ya en el 51, ya fue formal. Pero antes del 51, tenía mi mamá que ofrecerles, prueben, miren ese biche de pescado. Sí, para dar a conocer el producto. Para dar a conocer, porque la gente no sabía nada de mariscos. De mariscos. Eh... Y de donde le nace a tu mami el gusto por los mariscos y no a lo mejor por antojitos. Como te digo, vaya. Mi abuelo llegó de España. Eh... Tuvo barco en Acapulco. Tenía un negocio de... De carnes y... Y pescado y todo eso. Ok. Y este... Ahí aprendió algo. Ya después se vienen para acá a Iguala. Con... Negocio de... De camiones. Pero mi mamá, este... Pues empieza a... Con el negocio de los mariscos. O sea, empresarios desde siempre. Pues... A chambearle. Toda la vida. Ahora sí que... A chambear, a chambear. Y... Y ahí vamos. ¿Te corre la sangre española? Creo yo que no. ¿No? No. ¿Nada, nada? No, no. Ni mi mamá, sí. No. No, mi mamá. ¿Tienes familia en España? O ya no. Este... Al parecer hay. Pero no... No nos visitamos. La verdad no nos visitamos. Hay gente en Toluca. Eh... De... De las... Familias de mi abuelo. Que viven en Toluca. Mi papá. Él nació... Este... En Tepecua. Un pueblo aquí cercano. Sí. Este... Él nació acá. ¿Cómo te nace el gusto por el jaripeo, Beto? Mmm... El gusto del jaripeo empezó cuando yo era de la asociación de charros. Ahí empiezo yo a hacer el paso de la muerte, a montarle a los becerros, a este... A montar toros. ¿Sabes florear? Eh... Un poco. Un poco. Un poco. En realidad... Pues aquí no... No es una zona así de... De mucho charro. Ajá. Este... Eh... Nos ha faltado instructores. En aquel entonces teníamos un instructor. Pero, este... Se fue de aquí y ya no hubo quien nos enseñara, siguiera, este... La cuestión de... De... De la charrería. De la charrería. Sí. ¿Cuándo fue tu primer... O cómo fue tu primer encuentro con los animales? ¿Cuántos años tenías? No... ¿Tenías rancho o...? No. Lo que pasa es que mi papá tenían... Ellos tenían un padrino... De... Que vivía en Coacoyula. Creo que no era de Coacoyula. Y él tenía ganado. Y entonces, este... Venía... A... A comer al negocio. Y él sabía que me gustaba. Yo no tenía caballo. Pero sabía que me gustaba la... La cuestión de la charrería. Entonces, él me dijo, mira, este... Te voy a regalar un caballo. Pero... No sé. La verdad que no... No lo tomé muy en serio. No sé yo. Y este... Un día, de repente... Eh... Ahí lo buscan. ¿Quién? Este... Pues un señor con un caballo. Con un caballo. Híjole... No, pues para mí... Fue un problema. ¿Dónde íbamos a meter el caballo? Sí, ya me había dicho, pero... No lo tomaste en serio. No, la verdad no lo tomé en serio. No. Y te llegó con tu caballote. Me llegó... Pues era un caballo... Un criollo. No de raza. Y este... Mmm... Pues este... No, no... No un caballo... Fino. Fino o eso, ¿no? No, era un caballo... Se puede decir que... Este... Criollo. Que le llamamos acá. Sí, sí, sí. Pero... ¿Dónde lo metiste? Eh... Pero... En tu recámara, ¿no? Lo metimos a un cuarto, sí. Por Dios, a tu casa. Sí, sí, sí. No manches. Pues teníamos... En donde teníamos la cevichería... Teníamos un cuartito ahí... Este... Amplio. Que no tenía puerta. Le tuvimos que poner una mesa. Sí. Y pues ahí... Se fue el caballo para allá. Sí. Qué bárbaro. Y ya en sí, en sí, al jaripeo, ¿cómo llegas? Al jaripeo. Eh... Bueno... Eh... Lo que pasa es que yo... Pertenecía a la asociación de charros. Y yo les ayudaba... A este... A los charros. Porque era yo joven. He de haber tenido, no sé... 12, 13 años. O... Puede que hasta menos. Y les ayudaba. Me acuerdo que una vez... Me dijeron, mira... Este... No tenemos quien vaya... A traer los toros. Se llama la hacienda de Oculizclahuacán. Ajá. Y este... Vete por ellos. Ay, caray. Pues... ¿Y quién va a ir conmigo? Eh... Fue otro muchacho que nos ayudaba. Que él era el jefe de la palomilla. Entonces... Este... Agarra. Y... Nos fuimos. Este... Yo nunca había manejado un camión. Era... Era camioncitos de esos chiquillos. Pues vaya... No, no era camión. No, para fin de cuentas camiones. Sí, sí. A tu edad. Sí. Y este... Entonces cargamos los toros. Y... Íbamos en la terracería. Entrando a la carretera. Yo creo que en la terracería no alcancé... No alcanzamos a escuchar... Este... Este... Un ruido. Y entonces... Este... Este... Eh... Oye... ¿Qué será ese ruido? A ver... Le digo... Pues bájate... Y lo voy a caminar un poquito... Para ver si... Si alcanzas a ver... Dónde... Dónde suena... Dónde está ese ruido. Y... Empecé a caminar en la carretera. Y dije... Ey, párate, párate. ¿Qué? Mira, baja. Ya agarro y bajo. Y este... Eh... Nos dimos cuenta... Que de una llanta... Ya nada más quedaba una tuerca... Un birlo, vaya. Ya no traía... Ya no... Los demás se habían volado. No manches. Te imaginas... Lo que hubiese sido... Que hubiera yo agarrado una curva con los toros... No. Si nos hubiéramos... Que volte hayas. Volteado... Se hubieran muerto los toros... Es un desastre. Eh... Un desastre tremendo, sí. Este... Y... Ya agarré y... Pues... Luego teníamos que estar aquí con los toros... Porque... Pues en aquel entonces... Eh... Las corridas... Se pedían... A... A... Amigos... No era... De que se les pagaran... Ni mucho menos... Nos prestaban los toros. Pues eran... ¿Animales de engorda? No, no de engorda. ¿O por qué los tenían? Eh... Estos eran... Eh... Eran de Betomena... Que después se hizo... También... Tuvo su ganadería... Y todo eso. Pero a él siempre también le gustó el... El jaripeo. Y entonces... Este... Pues... Empezaba ya él a... A tener sus toros... Y a seleccionar sus toros. Igual que... Otro... Famoso aquí... Que fue el costeño... De Tepecua... Este... Y así... Varios... Varios ganaderos... Eran... Pues... Reconocidos en la región... De que tenían toros de... De... Para jaripeo... Pero el jaripeo era diferente... Muy diferente... No se usaban corneras... No se usaba berijero... Eh... La escuela... Era escuela... Completamente charra... Este... Y... Pues así... ¿Los montaban ya con el pretal? Sí... Con pretal, sí... Eso siempre se manejó... Sí... Sí... Y ahí es... Cuando empieza ya como... Como ganadero... O ahí empieza el gusto nada más... No... No... ¿Montabas, no? Eh... Llegué a montar... Llegué... Por ejemplo... Nos gustaba de que... Ya le... Ya... Ya sabíamos... Ya sabíamos... Que habíamos dominado más o menos el toro... Que ya no reparaba tanto... Y este... Nos les pasábamos al pescuezo... Eh... O sea, ¿cómo? O sea, ibas a... En el lomo y luego... Eh... Agarrar y cruzar la mano... Y órale... Al revés... Sí... O sea... Tenías que... Que pasar... Al pescuezo del toro... ¡Qué locos! ¿Y por qué hacían eso? Pues del gusto... El gusto nada más... El gusto, sí... Porque no te pagaban... Ahí no había paga... O sea, que un madrazo... Sí... Tú solito te lo curabas... No, pues... Cada quien... Cada quien... Sí... Mmm... O no más caídas... Normal... Pues... Eh... Normal... Yo creo, ¿no? Porque si no... A lo mejor me hubiera retirado antes de tiempo... Pero si no llevaban corneras, Beto... El peligro era latente en cada momento, ¿no? Sí... Pero ahí... En aquella época... El toro... Eh... Casi... Iban más a ver al toro bravo... Que al toro reparador... También al reparador, ¿no? Pero más que nada... Era la bravura... No, pues que va a venir el capirote de Tepecua... O el niño de Tepecua... O el... La sotana de Juan López de Tixla... Eh... O el rey de Juliantla... Entonces... Eh... La gente... Eh... Buscaba mucho el toro bravo... O sea que el toro de reparo fue como un complemento... El toro de reparo... Pues también era un complemento... Y también... Eh... Este... Pues empezaron a surgir... Jinetes famosos... Como la cuarta de Cocula... Que le quedó a las de Oros... Eh... No sé si tú recuerdes... O hayas sabido... Que a las de Oros... Le ofrecían un Volkswagen... Y el primero que creo le vino a quedar... Fue este... Salomón Rojas... Sí... Pero... En aquel entonces... No se daban cuenta que ya Salomón... Ya traía ganchos... Eh... Y... Y... Ya cuando se dieron cuenta y eso... Dijeron... Este carro ya... Y luego no se usaba... Eh... Este... El berijero... Que hace que... También... Reparen mal los animales... Sí... El berijero... Hace que reparen mal los animales también... O sea que prácticamente las montas... Que hacían ustedes... Era realmente... El medirse el animal con el... Con el ser humano, ¿no? Era más que nada la fuerza... Yo llegué a montar un toro... Se llamaba el cebo... De... Del costeño... De los costeños... Este... Que me acuerdo... Que... Le... Le dije al... Al que me había acompañado en aquella ocasión... Que era Fausto... Sí... Que era el... El... El que organizaba los jinetes... El... El que los organizaba... Porque... Aquí venían jinetes... Ya empezaban a venir de Morelos y de otros lados... Iguala... Fue siempre... Ahora sí que este... Semillero... Sí... De jinetes... Sí... Y entonces... Este... Venían... Y... Y me acuerdo... Que... Le dije a Fausto... Le digo... Irán... Quiero montar... Que toro estará bueno... Ay, mano... Pues... Pues... Quién sabe... Este... Mira... Ese... No le han quedado... Pero... No te... No te... No bravea... Te tumba... Y se queda parado... Le digo... Ah, bueno... Pues ese... De veras ese... Sí... Ok... Te lo aparto... Y este... Agarra... Y me lo aparta... Porque te voy a decir... En esa época... Tenías que pelear a veces por los toros... No era fácil que te dejaran un toro... Aparte de que... Tú querías montar... Y que no era por dinero y todo eso... Eh... Tenías tú a veces que pelear... O llevarte bien con el jefe de la palomilla... Para que te dejaran montar... Para que te dejaran montar... Y nada más... Y entonces... Yo me acuerdo que... Eh... Este muchacho... No les dijo a nadie... Quien iba a montar el... Eh... Quien va a montar el cebo... No... Eh... No sé... Pero ya... Ya tiene jinete... Ya tiene jinete... Y me fui a... A... Al... A donde están los toros... Al toril... Y... Ahí estaba yo viéndolo... Viéndolo... Y se me acerca un hermano... De un famoso montador... Que fue el Mojarro... De aquí de Iguala... Dice... ¿Quién le irá a montar a... Al cebo? Le digo... ¿Por qué? No... Es... Bien bueno... Le digo... Sí... ¿Ya te chamatieron? Sí... No... No... Pues yo quería sentarme en algo bueno... Que valiera la pena... No... El cuate este te dijo que no hacía nada... Bueno... Que no era bravo... Ok... No... Pero que si era muy reparador... Que no le habían quedado... Sí... Y este... Le digo... Entonces... Es bueno... Sí... Hijo... O sea... Ya me quería echar yo para atrás... Le digo... No... Pero... Y ya entonces... Este... Agarro... Me pone las espuelas... Voy a montarle... Y... Había uno que había venido de Morelos... Y que quería... Montar ese... Y este... No... Que déjenmelo a mí... Yo también ya las tengo puestas... Y que... Yo ya las tenía puestas... ¿No? Y este... Fausto... Casi casi hasta... Se pelea... Y yo decía por mí por dentro... Que se lo dejen... Que se lo dejen mejor... Que mejor se lo dejen... Que lo monte él... Ya te hacía... Él ya las trae puestas... Y... Ah pues yo también... Y... Y llegó... Y llegó la hora... Y llegó la hora... Estaba yo joven... He de haber tenido... 15 años yo creo... Puta re chamaco... Sí... Y este... Hacía yo mucho deporte... Eh... No tomaba... Y este... Ya le monté... Y me acuerdo... Que... A la hora de... De... De que lo iba yo montando... Y cada reparo... Me iba sacando las manos... Desde la fuerza... ¿No? Porque... Este... Pues no... No se enganchaba uno como ahora... No, pues iba con la escuela... Con la escuela charra... Y... Y... Nomás con la... La pura fuerza... La fuerza... Y tratar de pegarse como garrapata... ¿Sí? Y este... Le aguanté... Como 6, 7 reparos... Pero... Agarra... Y como me suelto... Me suelta de las manos... El toro en un reparo... Me avienta... Y caigo parado... Y entonces la gente... Eh... Pensaba que me la había yo bajado... Oye... ¿Por qué te le bajaste? Ya te le habías quedado... Y digo... No... Si no me le bajé... Me tomó... Me sacó... Me sacó... Ya no tuve... Luego, luego... Alguien que venía creo... Del Distrito Federal... Eh... Me dio un regalote... Un cartón de cervezas... Por aquí así... Un 24... Y órale... Órale muchachos... Se los regalé a la... A la Palomilla... Y... Todos felices... O sea... Ese era... Ese era tu premio... El que la gente te diera... Sí... Sí... O brindárselo a alguna muchacha... Si había por ahí alguna muchacha... Que le gustaba a uno... Pues brindarle la monta... ¿Era Sojo Alegre? Mandé... ¿Era Sojo Alegre? La verdad... Ja, 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 ja... Ya te va a tomar... Ya le dio nervios... Ja, ja, ja... No, fuiste noviero... Ya vamos... Ya vamos a empezar... Fuiste noviero... Fuiste noviero... Hablan de Chile, Beto... Pues no pasa nada... Ya... Ya ahorita... ¿Qué nos pueden regañar? Mira... Yo creo que... Aquí en Iguala... No hubo una persona... A la mejor que no haya tenido... Más novias que yo... Pero... O sea... Demasiadas... Demasiadas... Sí... Y la verdad... Hubo un tiempo... En que... En que... Este... Te buscaban las chicas... Sí... No... Y las radios... Por ejemplo... Cuando yo organizaba... Pues los locutores... El soltero más codiciado... Y esto... Y lo otro... Y... No... Pues todo el mundo... O sea... Las muchachas... Siempre tenía yo... Querían saber... ¿Qué tenía yo... ¿No? ¿Qué armas portaba? ¿No? ¿Qué armas portaba? ¡Ay! El modesto... ¿Eh? Pero... ¿Sabes qué? Vamos a decir salud por eso... Por eso... Así te la volaste... ¡Órale! Pero bueno... Regresando a las montas... Porque no vamos a hablar de tu intimidad... ¿Ese fue el primer toro que montaste? Ese fue... Ya en un jaripeo a lo mejor... Ajá... Sí... Bueno... Es que montaba... Te digo... Montaba yo... Este... En la charrería... Hay monta de novillos... Sí... De becerros... Pero no es igual a lo del jaripeo... ¿Sí? Pero también a veces... No sabes... Sí... Es animal... Y no se sabe... Sí... Es animal... No se sabe... Y te puede tocar un toro muy bueno... ¿Cuántos años montaste? Eh... Poco... Poco en realidad... Sí... O sea... Era a gusto nada más... Era el gusto... Y más que nada... Me gustó mucho el caballo... Torear a caballo... Eso sí... Torear a caballo... Sí... Sí... Te aventaste algunos años... Sí... Sí... Y este... Creo hace rato... Te contaba... Sí... Desde... De... De... Cuando torié uno... Que se llamaba el gato... Y ya... Al principio le decía yo... Gato... Gato... Pero así fuerte... Pero cuando yo sentía que me levantaba... Y ya entonces ya no le decía gato... Le decía gatito... Gatito... Bichito tranquilo... Bichito tranquilo... No hombre... No... Pero yo... Yo pensé que... Ya la había cuajado... A la yegua que llevaba... Yo digo... No... Ya... Ya... Me está levantando... Y... Yo no... Ahora sí que... Quería yo ver... Para dónde... Pues este... Jalaba... ¿Quién pensó esa... Esa... Esa manera de... Pues uno aprende... Uno aprende ahí... Andando... En ranchería y así... No sé... Íbamos a... Aquí a los pueblos... A Huitzuco... A Tepeco... A Cocula... Que son pueblos... Que les ha gustado mucho... El jaripeo... ¿Te pasó algún accidente... Como... Como torredor... El caballo? ¿O no? O sea... Eras bueno... Si no te pasó... No... Eras bueno... O sea... Más que esa vez... Vaya... Sí... Esa vez sí... Y... Creo que me llegó a agarrar... Alguna yegua... O caballo... Alguno... Pero... Pero no muy... No muy... No mucho... No muy fuerte... No... Y cuando llegas ya a decidir... Dejar... Los... Bueno... Dejar de montar... Dejar de torear... Para dedicarte a la... A la animación... Y al... Ya como ganadero... Cuando me hacen la invitación... Este... Un presidente municipal... Que acababa de llegar... Y este... Eh... Eh... Le... Le... Les pide a los charros... Que va a tomar... Este... Ahora sí que el... El lien... En la plaza de toros... Porque no era lienzo... En ese entonces... Era una placita de toros... Y este... Eh... Que va a tomar... Este... La administración... Porque los charros... Ellos la administraban... Y entonces los charros... Dijeron... Ah no... Eh... Si la va a construir... Pero para nosotros... Oye... No... ¿Cómo vamos a construir algo? Y... Y... Para que ustedes... Este... Hagan... El negocio... No... Este es del municipio... Y el municipio... Se va a encargar de... Administrar... De administrarla... Y... Y va a hacer el lienzo... Entonces ahí es donde yo empiezo... A... Como administrador... ¿Y cómo te nace el gusto... Por agarrar el micrófono? Porque... En aquel entonces... Este... Algo me queda claro... Que no eras nada penoso... No... Bueno... Nunca... No... O sea... Sí... Sí... Pero... Este... Eh... Es que... Le puse la luz... Por ejemplo... Le puse el equipo de sonido... Primero... Te digo que andaba yo... Con mi micrófono... Y todo... O sea... Tenía el mic... Era... No había... Inalámbricos... Sino que estaba con el cable... Pero a veces... Venía el toro y... Botaba yo... De micrófono... Sí... Y dejaba yo de... De estar... De narrando... Narrando... Entonces... Me vi en la necesidad de... Pues de... De buscar... Un lugar en donde... Yo pudiera narrar bien... Eh... ¿Cuándo fue tu primer... Jugada... Este... Jugada ya como narrador? Mmm... En los años... Setenta y tantos... ¿No te acuerdas qué jalipeo fue? ¿O qué toros? ¿Los jinetes? No... Eran... Propiamente eran jinetes de por acá... Ok... Todavía no llegabas a los... A los de nombre... Mira... Eh... Yo me acuerdo que en esa ocasión... Los charros fueron a buscar... Al gobernador... Rubén Figueroa... Al ingeniero... Sí... Y entonces... Este... Pues el ingeniero sabía... Que ellos habían estado administrando la plaza... Durante años... Y... Este... Y les dice... Les pregunta... ¿Y cuánto dinero tienen? No... Veinte mil pesos... Veinte mil pesos... Veinte mil pesos... Pero veinte mil pesos para hacer un lienzo... Pues no es nada... Dice... Miren... Vamos haciendo una cosa... Esos veinte mil pesos... Cómprenselos de Tequesquite... Y dénselos a sus vacas... Y ahí se... Ya se quiten de bronca... Ahí se acabó... Sí... Entonces... Entra el presidente... Municipal... Porque... El gobernador ya tenía creo... Algunos años anteriores... De estar de gobernador... ¿No? Y era muy aficionado... Entonces... Entra otro presidente... Porque... Los presidentes duran tres años... Sí... Entonces... Me imagino yo que... Entró a los... Tres siguientes años... Y... Y me llama... Dice... Mira... Tus compañeros Los Charros... No quieren... Este... Apoyarme... Ya... Este... Se va a hacer el lienzo... Pero ellos... Ellos quieren administrarlo... Y no... 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 Este... No va a ser posible... Entonces... Yo necesito... Alguien que me ayude... A este... Que sepa de esto... Para que... Hagamos este... El lienzo... Le entras... Pues le entro... Ahí me hice yo... Este... Empresario... Uno de los primeros jaripeos... Que traje... Ya en forma... Ya fuerte... Este... Agarro... Y me voy a buscar a Pedro Gaviñas... En un pueblo que se llama... Jalostock Morelos... Ahí tenía su rancho... Porque él es de Guanajuato... Y todo el mundo piensa que es de Morelos... Ah sí... No... Bueno... Porque... Llegó joven... Pues no era tan joven... No era tan joven... Él le pidió al gobernador en aquel entonces... Que le ayudara a ser presidente de su tierra... De allá de Guanajuato... Él tenía intenciones de ser presidente... Y creo que sí llegó a ser presidente... Creo... No tengo la seguridad... Pero entonces yo llego a Jalostock... Y este... Buscando a Pedro Gaviñas... Y... Me encuentro a... A... A su cuñado... Le digo... Oiga... Don Pedro... No... Fue a dar un jaripeo... Anda con... Este... Fue a dar un jaripeo a tal parte... Y... Allá está... Le digo... Oye... Este... Le digo... Pero yo no sé por dónde queda... Era una... Era un pueblo chico... Porque no recuerdo cómo se llamaba... Y este... Le digo... No habrá chance de que... Este... Nos digas tú por dónde o eso... Dice... Si quieren los llevo... Pero necesito terminar mi trabajo... Ah... Pues te ayudamos... Órale... Y agarramos... Nos pusimos a ayudarle... Y órale... Vámonos... A llevar el... Este... A hacer el trabajo... Y... Ya llegamos a la plaza... Nos metemos abajo de... Adentro del ruedo... Y estaba Pedro Gaviñas... Con... Bastante gente... Y llena la plaza... ¿No? Le digo... Este... Cuñado... Aquí te hablan estos jóvenes... Dígame... Este... Ni nos invitó a que nos subiéramos... Ni nada... Le digo... Es que venimos a ver... A ver si nos puede... Llevar toros... ¿Para dónde? Para Iguala... Iguala Guerrero... Para Guerrero ni agua... ¿Así de tajante? Sí, sí... Oiga... No, no, no... Ya les dije... Para Guerrero ni agua... Hijo de... No... Ya agarramos... Nos fuimos y... Ahí estuvimos viendo los toros... Y... Hasta le decía... Yo iba con un compadre de Cocula... Híjole... Ya mero... Y monto uno... Y se lo brindo... En aquel entonces... Eh... Los toros... Se empezaron... Él... Fue de los primeros... Que empezó a usar... Ya Berijero... Y... No... Pues ya era otra cosa... Y además... Del Berijero... Eran todos... Los toros... Eh... Cuidados... O sea... Ya prácticamente... Para el Jaripeo... Ya no eran de campo... Sí... Ya no eran de campo... Y... O... Así tenerlos medio estabulados... O eso... No, no... Ya cuidados... Eh... La verdad... Que fue... Ahora sí que de los que... De los primeros... Pues vayan... En... En la Plaza de Toros... La Guadalupana... Ya entonces... Eh... Terminó el Jaripeo... Y le digo a mi compadre... Irán... Vente... Vamos a... A salirle al paso... Aquí... Aquí va a pasar... Pero ya nos dijo que no... No... Pues vamos a insistirle... Ya agarramos y... Ya que vemos que iba bajando... No... Pues venía con... Con bastantes gentes... Allá en Morelos... En aquel entonces... Todos los ayudantes... Eran sus compadres... Sí... O sus amigos... Eh... Jalaba mucha gente el señor... Y este... Eh... Le salimos al paso... Oiga señor... Eh... Ah... Ustedes son los de Guerrero... Ya les dije... No, no, no... Ya... No... Olvídese de eso... Lo único que quiero... Es felicitarlo... Porque... Tiene usted unos toros... La verdad... Muy buenos... Y... Tiene una ganadería... Eh... Muy de lo mejor... Lo mejor... Y... Le digo... Quiero invitarle una cerveza... No... Pero no vengo solo... Le digo... Y esto que tiene... No... Pues es que... Todos mis compadres... No... Pues... Para todos hay... Para todos... No... Nos... Tomamos como 50 cartones de cerveza... De cerveza... Sí... Y... Y... Ya entonces... Eh... Le digo... Oiga... Pues qué torazos... No... Aquí no traje lo mejor... Lo mejor lo voy a meter el domingo próximo... En mi plaza La Guadalupana... Le digo... Oiga... Este... Dice... Es más... Te invitamos... Si gustas... A ver... A ver... Tráiganle un volante... Ya me trajeron luego un volante... Ahí venían todos los toros... Todos estaban premiados con 500... Con mil... Hasta con dos mil pesos... Yo decía... Ay... Chingado... Eh... Le digo... Oiga... Dice... Te invito... Vente... Vente el domingo... Le digo... Oiga... Pero es que aquí abajo dice que... No se admite... Gente de a caballo... Y la verdad... Yo disfruto el jaripeo... Con... A caballo... Bueno... Vamos haciendo una cosa... Una excepción... Este... Tráete tu caballo... Y yo también voy a entrar a caballo... Órale... Sale... Y ya entonces... Eh... Llegué el domingo... Todos... Te digo que casi todos eran sus compadres... Compadre... ¿Qué tienes? Pulque... A ver... Dale un pulque... Compadre... ¿Qué tienes? Ron... Dale un ron... Compadre... ¿Qué tienes? Bacardín... 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 Don Pedro... O sea... Todo había... De todo había... No... Ya... Y ya el del micrófono... No... Pues... Don Pedro hoy tiene un invitado de honor... Y... Que vienes desde Iguala Guerrero... Y que probablemente... Vamos a ir... Y que no sé qué... Ya estaban abriendo... Ya estaban aflojando... Sí... Ya estaban aflojando... ¿No? Y ya... Este... Pasó eso... Y pues... Tuve que volver a ir... Oiga... Este... ¿Por qué? Pues no quiere ir a... A Guerrero... No... Dice... Fuimos a un pueblo que se llama... ¿Cómo se llama muchachos? Chaucingo... Chaucingo... No... Eh... Uno de mis caporales... Es que quiso... Jalar un toro... Un toro mal... Uno de a caballo... Y... Y le cortó la riata... Se armó la... La... La gresca... La gresca... Nos sacaron a todos a... 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 Tuvimos que dejar los toros... Tuvimos que dejar el camión... Hasta los carros... No... No nos pudimos... Algunos ni pudimos subir al carro... Nos tuvimos que salir corriendo... ¿Literal? ¿Salieron corriendo? Sí... Y... Y... Y hasta Morelos... ¿Eh? Por eso... No... Pero oiga... ¿Dónde se anda metiendo? Pues... Allá en Iguala... No... Allá es diferente... De veras... No... Sí... Además... Pues este... Yo allá soy... Ahora sí que... Conocido... Y eso... Y... Y hasta bien salió... Porque cuando yo lo presenté aquí... Los compañeros charros se fueron a hacer un jaripeo a Tepecua... Aquí un pueblo cerca... Como a 10 kilómetros... Hasta bien salió... Ellos hicieron... Un jaripeo... Dando gratis... Los mejores toros de la región... Y en aquel entonces... Se había cobrado... Máximo 5 pesos... Y... Yo también... Quise... Este... No quedarme atrás... Todos los toros estaban premiados... De 500 hasta 2 mil... Y este... Agarré... Y... Y este... Se hizo la jugada... Pero... Pues este... Hasta bien salió... Porque... Si no los charros... Yo tenía miedo... Si hubieran venido para acá... No... Tenía yo miedo de que... Fuera a haber otra bronca... Sí, sí, sí... Y hasta... Fue la primera vez que vimos... Que sacaban... Porque... Según los charros... ¿Y quién va a sacar los toros? ¿Quién los va a sacar si no vamos a estar? No vayan allá... Y que no sé qué... No... La plaza... Se puso a reventar... Y todo eso... Y... Muy llena la plaza... ¿Ahí fue tu primera narración? Ahí fue... Y ese día... Yo iba al 50% de ganancias... O de pérdidas... Ajá... Ese día ganamos 40 mil pesos... Ese día... Ahora sí que obtuvimos 20... Como los que tenían... Los compañeros... Ya anterior... Este... En un solo día... En una sola jugada... Y ahí empezó Beto Galarza... A organizar... Ahí inició tu carrera de empresario... Sí... Sí... Y luego... ¿Cómo haces la ganadería? Empezando a comprar toritos... Poco a poco... Pero ¿Por qué te nació? Dijiste... Ya tengo... Ya tengo para la empresa... Ahora voy a complementarla... O... Fue por gusto... Sí... Por gusto... Tener también... Empecé a tener toritos... Poco a poco... Que no es tan fácil... No es tan fácil... Es lo que te iba a comentar... Pero era más fácil que ahora... Ahora... Ahora está... Porque ahora... Si tú no eres un ganadero... Que les digas a los jinetes... Este... A ver... Enseñenme la escuela... O... A ver... ¿Con qué escuela? Muchas veces... El ganadero lleva a su escuela... O... O de plano... A ver... Los jinetes... No... Tú no montas... Y tú tampoco... Y tú tampoco... O sea... Escogen... Escogen... Sí... Para cuidar sus animales... O bien... Ya llevan... O ya llevan... O ya llevan... Ya llevan... Toda la cosa... La mayoría de las veces... Pero no todos los ganaderos... Pero a uno que quiere volver a empezar... Y eso... Yo... O sea... Te pusiste mal... Sí... Llegué al hospital... Un hospital particular en México... Para empezar... Pues nos pidieron 100 mil pesos... No manches... Para depósito... Ya... Cuando yo salí a los 8 días... Ya estaban pidiendo 250... Después supe que 500... Después ya supe que pedían un millón de pesos... En los particulares... Muy caro... No manches... Muy caro... Entonces te pusiste grave... Sí... Y gracias a Dios... Pues aquí estamos... Entonces... ¿Ibas a volver a...? Quería yo... Estaba yo tratando de volver... Y todo eso... Y... Pero pues... Es difícil... Para una persona que va empezando... Es difícil... No... Ya me imagino el gasto... Por ejemplo... Ahorita que tienen... Los que tienen muchos... Y que no trabajan... Que no trabajan... Sí... Y los animales comunes... Quieren comer... Sí... ¿No? Así es... Y más comen... Ah no... No quieren comer... Ellos... Comen en la puerta... Tienen que tratarlos bien... Sí... Porque si no... No te juegan... Sí... Sí... No te juegan... Sí... ¿Cuándo fue... El momento que tú decidiste alejarte del jaripeo? ¿Por qué te retiras del jaripeo? Ya vas a empezar con problemas... Salud... Tómale... Para que... Para que... Para que cuentes... Tómale... No... Es que es importante... Vento... Saberlo... Porque la gente de... De... La actualidad... Desconoce muchas cosas... Ellos hoy en día nomás se paran a la plaza... A que terminen los toros y a bailar... Ya no van a ver y a disfrutar un jaripeo como antes lo hacían... Pues mira... Yo tuve una auditoría... De... Pues ahora sí que de otras cosas... Yo compraba dólares y todo eso... Yo... Me llevaba bien con el jefe de hacienda... Y... Yo le dije... Oye... No quiero tener problemas... Yo estaba solicitando ya mi permiso... Este... Para que yo pudiera tener la casa de cambio... Entonces... Este... Había gente que necesitaban dólares... A mí me mandaban los dólares... A mi cuenta... Para que yo los sacara aquí... Y este... Y a llevarles los dólares... Pero entonces... Hacienda... Dice que todos los depósitos... Son ganancias... Mientras no... Demuestre uno... Este... El gasto o algo así... ¿No? Entonces... Me hacen la auditoría... Eh... Más de... 199 millones de pesos... Y... No... Pues yo... Ya... Ya no hallaba yo... No más... Ya no hallaba yo... Vaya... No podía yo ni dormir... Hubo un tiempo en que me tuve que ir... Los toros no me los pudieron... O sea... A mí me favoreció... Que yo no tenía propiedades... La señora te arrasa... Sí... Te dije... Sí... Yo tenía... O sea... Yo me gastaba el dinero... Mejor... En ponerle techo a la... A la plaza de toros aquí... A hacerle el busto al ingeniero Rubén Figueroa... Y... Eh... Yo aquí por ejemplo... Los jueves... Eran jueves... Eh... Gratis... De becerriadas... Yo fomentaba mucho el jaripeo... El jaripeo... Y... Y este... Y... Y... Vaya... No... No... No tuve... Casi nunca el afán de... De tener y comprar y todo eso... Porque si yo hubiese tenido propiedades... Pues me las hubieran quitado... Me las quitan todo... Me las hubieran quitado... O sea que prácticamente... Lo que te orilla... Alejarte del jaripeo... Fue un mal manejo que te hicieron... Sí... La confianza como siempre... A mí me detiene la judicial federal... Eh... Y llevaba... Llegaste... Sí... Eh... Se dan cuenta... Porque en ese entonces... Pues yo era amigo de todos... Y yo sentía que... Pues este... Que estaba yo bien... Que yo estaba pagando... Porque yo pagaba hacienda... Pagos provisionales... Que le llamaban... No sé... Si existan... Y este... Y entonces... Eh... Eh... Me llevaba yo con... Con... Las policías de aquí... Todo eso... El ejército... O sea... Todos eran... Tenías buenas relaciones... Tenías muy buenas relaciones... Entonces yo estaba yo confiado... Pero en ese entonces... Eh... Llegaron los de la judicial federal... Entonces yo los vi... A ellos... Estaban en una esquina... Cuando... El que estaba del lado del copiloto... Agarra, voltea... Y... Y le dice algo al... Al otro... Entonces yo... Pues se andaba yo armado... Porque... Siempre me iba a la casa... Con cuarenta, cincuenta mil dólares... Por seguridad... Por seguridad... Pues... Llevaba... No llevaba yo guaruras... Iba yo solo... Sí... Casi siempre... O... Rara vez... Me iban acompañando gente... Entonces... Este... Eh... Cuando llego... O allá en... En... En los separos... Agarra y me dice... Este... El comandante... Este... A ver... ¿Cómo nos vamos a arreglar? Le digo... Mira... Mi pistola... Yo te doy... No me acuerdo cuánto me había costado... Creo dos mil o cuatro mil... No... No me acuerdo... Digo... Yo te doy... Lo que me... Este... Haz de cuenta que voy a volver a comprar mi pistola... Que me regreses la pistola... Claro... Pero los dólares... No te los puedo dar... Porque no son míos... Yo nada más le hago el favor a esta persona... Y yo gano... Diez centavos... Cinco centavos... Fue un porcentaje... Y este... No... Pues que... Que no... Que una persona nos quiso dar diez mil pesos... Y que... O diez mil dólares... Que yo... Digo... Pues ya te dije... Yo no... Entonces... Agarro... Y a conocer Acapulco... A... Allá... Allá llegué... ¿Estuviste preso? Preso... Ahí... Bueno... Estuve preso aquí una noche... Al otro día me trasladan a Acapulco... Porque era delito federal... En ese entonces... Los delitos federales... No se trataban acá... Y este... Pues... ¿De tus peores experiencias en tu vida? No, no... Pues... ¿La peor? Pues... Yo digo que no la peor... He tenido muchas... Muchas... La verdad... Varias veces estuvieron a punto de matarme... Eh... No me mataron... El COVID también... Y... Pero... ¿Cómo sales de eso, Beto? ¿Cómo aprendes a manejar eso? Para la gente que... Como yo... Hablando por... En primera persona... Que nos ahogamos en un pinche vaso de agua... Cuando nos pasa... Ya chocamos... Y ya sentimos que se nos acabó el pinche mundo... Eh... Fue... Fue muy difícil... Fue muy difícil... Y por eso precisamente... Yo hacía jaripeos... Pero... Ya no los hacía yo... A nombre mío... Ponía yo otras gentes... Y... Aprendiste a empezar a trabajar, ¿no? Porque... En el sentido de ya no dar... Tu primer... La cara tú... Sí, sí... ¿No? Y... Este... Eh... Lo de las mujeres también, por ejemplo... Yo tenía... Me gustaba mucho... Que me tocaran bohemia de afición... Porque... Yo no quería comprometerme... A... A algo... A... A... Por alguna... O sea... Con alguna dama... Y que yo la fuera yo... A jalar... A una situación mía... Que no estuviera ella... Involucrada... Que... Que iba a ser un... Estaba muy inseguro de mi vida... Sí, sí, sí... Eh... Que en cualquier momento a lo mejor... Pues me iban a detener... O... O encarcelar... O... Vaya... No sabía... Entonces... Pues yo me declaro insolvente... Esto se lleva años... Y todo eso... Fíjate... Yo tuve la fortuna... De que... Bohemio de afición... Me la cantaran... Grandes artistas... El... El... El que la hizo... ¿Cómo se llama? De Michoacán... Este... ¿Cómo? ¿Cómo se llama el que la hizo? Bohemio... Bohemio... ¿No fue de afición? El de aquí de... Cuernabaca... No... 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 Gerardo no... Gerardo también me la cantó... No... La hizo... El... No, pero es de Huetamo... Michoacán... Ah... Martín Urieta... Martín Urieta... Martín Urieta... Él... Pues era... Era mi gran cuatazo... De verdad... Sí... Martín Urieta... Gerardo Reyes... Este... Mucha... O sea... Norma Beatriz... Me la canta cuando... Me la canta en tu oficial... Sí... Entonces ya ves que dice que pues... Arregla del carita, por favor... Ya ves que dice que pues... Mi vida que no tiene... ¿Cómo dice la canción? Aléjate de mí... No quiero que me quieras... Tú eres... Yo soy... Yo soy... Yo gris... Tú eres primavera... Infiel en el amor... Lo traigo de vera... Rompiendo corazones... Me entretengo... Bueno... Entonces... Y... O sea... O sea, no te querías comprometer... No me quería yo comprometer... Porque... No les podía yo ofrecer... Una seguridad... Y una estabilidad... Una estabilidad... Pero salió al revés... Porque todas... Se empecinaban... Todas querían... Se empecinaban... Bueno... No todas... No todas... No todas... Agarraba... Agarraba... Y escogía... Pero si va a ver el video... La señora... Eso ya pasó... Bueno... No, no, no... Son anécdotas... ¿Sabes a los cuantos años... Me casé? A los cuarenta y tantos... Ya ni me acuerdo... Por Dios... Sí... Bueno... Que no había podías... Cuarenta y tantos... Cuarenta y tantos años... ¿Cuántos siglos tienes? Tres... Eh... Están chavitos... ¿No? No... No... Ya viste... ¿Cuántos años tiene el galo? No tiene más de treinta... Veígate... Tiene qué... Veinticuatro... Está joven... Están jóvenes... Sí... Están jóvenes... Sí... 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 Porque yo ya empecé a producir... Ya tarde... Sí... Bueno... De los que sepas... ¿No? Al rato no te vayan a salir... Hijos... 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 Sí... No... No... Pero hay todos aquí... Gracias... ¿Eres... Hombre de una sola mujer? Fíjate que... Eh... Con todos los pronósticos... A mi mujer le decían... Oye... No duras... Sí... ¿Para qué te metes con esta persona? No duras... Eh... Esta persona es así... 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 Fiesta... Y a dónde vas a ir... Eh... Pero sin embargo... ¿Cuántos días me llevas? Mmm... Pues... Veinticinco... ¿Qué? ¿De cuánto llevo con... Mi esposa? Sí... Como veinticinco... Que lo beban... Ahí... Para que sepan todas... Esa fue la ganona... Esa es la que nos llamó al toro... Sí... Sí... No, y qué toro... No, bueno... No, bueno... ¿Eh? Eso es lo bueno de... De tener la seguridad... Cuando uno hace las cosas bien... ¿No? Y tú las has hecho muy bien... En cuestión de... Fíjate que... Yo voy por ejemplo al mercado... Y... Yo creo que ningún diputado... Ningún presidente municipal... Saludan como a ti... Como a mí... La verdad... Sí... Por eso te decía... ¿Por qué no te metiste a la política? No, no... Ya hubieras hecho mucho por Iguala... No, no... No, no... Y menos ahorita... No, está cañón la casa... Está... O sea... No te dejan... Yo digo que no lo dejan ser... No te dejan gobernar... Sí... ¿Para qué? Sí, sí, sí... Pero bueno... Eso ya es otra cuestión... Está como... Luego a veces... Oye... Narra este toro... Yo digo que... O sea... Todo en su tiempo... En su tiempo yo... Creo que fui de los mejores... Y nunca anduve cobrando... Nunca cobré... A mí me invitaba... La Plaza de Toros Aurora... Este... Me invitaba... Claudio Quintana... Allí en Yautepec... Y cuando él tuvo la Plaza de Toros allá... O sea... En varios lados me invitaban... Y iba yo con gusto... Pero no... Cobrando pues... Yo no lo hacía por... ¿De verdad nunca cobraste? No... No... Ni... Ni cobré... Ni... Ahora sí que... Ni en el... Ni en los peores momentos... Sí... O sea que sí lo hacías de... De corazón... Y de gusto... Afortunadamente tuve... Eh... Negocios... Que la gente... Aquí en Iguala... Eh... Ni saben... A qué me dediqué un tiempo... Sí... Sí... Y eso es mejor... Noveto... Que entre menos sepas mejor... Pues... Te quitas de muchas cosas... Sí... ¿No? Envidias... Que fue donde más o menos... ¿Volviste a renacer? No... Fue antes de... De tener los problemas... Ah... Ok... Sí... 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 Trabajaba yo con unos... La gente puede pensar mal... Yo trabajaba con unos judíos... Que necesitaban dólares... Y esos judíos... Con... Con el judío que yo trabajaba... Él me tenía mucha confianza... Y... Mijo... ¿Qué necesitas? No... Pues necesito... Cinco millones de esto... Diez millones de esto... O sea... De lo que vendía... Sí... Órale... Escógelo... Lo que tú quieras... Tú aquí... Lo que tú quieras... Entonces por eso pude hacer dinero... Vaya... Ok... Eh... Y... Pues... Los toros no me los pudieron quitar... Que si... He comprado propiedades... No... Te dejan... En primera... Este... Yo creo que porque... Mmm... Si hubiera yo tenido propiedades... Lo que hubiera pasado... Es de que... Este... Hubieran tenido elementos... De que... A ver de dónde salió este dinero... Sí... Sí... Son embargables... No sé si ahora... Pero en aquel entonces... No... No... No eran embargables... Bendito Dios... ¿No? Bendito Dios... ¿Tuviste amigos en el Jaripeo Beto? Amigos... 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 No... Muchos... Pero realmente amigos... Amigos... Una cosa es ser cuate y conocido... Sí... Sí... Una cosa es que sean... Amigos... ¿Como quién? Del Toto Fernández de Colima... Con el Toto Fernández... Eh... Me fui a... A vivir allá... Él... Él me... Me dio casa... Me... Ahora sí que me ayudó... Cuando estuviste en tu situación difícil... Sí... Ok... Sí... Hasta... No sé... Alguien... Me comentó el Toto... Dice... Dicen que eres narco... Que esto... Que el otro... Digo... Bueno... Pues... La verdad no... No tengo forma de... 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 De mostrar... De mostrarte... Pero... Pues no soy narco... Manu... No... Es que a mi papá le dijeron... Pues... Este... No sé... Si tú quieres me voy... Sí... Ya tenían el Jesús en la boca... Yo creo... ¿No? Sí... 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 Porque... Pues también... Agarrar y... Y recibir a una persona... Sin que la conozcas... Y todo eso... A tu casa... Y... Pues... Es difícil... Y más si llegan a saber que estás saliendo de tu... Sí... Para no tener problemas... Sí... Sí... Piensas mil cosas... Yo le expliqué... Le digo... Mira... Mi situación es esta y esta y esta... Y fue por esto... Sí... Pero... En ningún momento... He hecho cosas malas... Yo pensaba que... Yo estaba bien porque yo hacía mis pagos... Ante Hacienda... Estaba solicitando mi permiso de... De la casa de cambio... Nunca me lo dieron... Nunca me llegó... Quien sabe por qué... O lo hice mal... No sé... Sí... Sí... Porque se hace ante un notario... Tiene uno que pedir... Creo... A relaciones exteriores... O sea... No es fácil... Sin fin de cosas... ¿No? Sin fin de cosas... Y muchas veces... Pues los que tienen... Y los que pueden... Lo hacen fácil... Pues vaya... O a lo mejor... Me faltó dar dinero... Así es... Sí... 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 Él fue tu verdadero amigo... Bueno... Uno... Uno... He tenido mucho... ¿Del Jaripeo? ¿Dentro del Jaripeo? Álvaro López... Mi... Mi gran cuatazo... Mi viejito... Que le mandó un fuerte abrazo... Un tipazo... Un tipazo... Álvaro... ¿Jinetes amigo estuviste? ¿O nada más era el trabajo? Nada más... Yaqui de Sonora... Este... El Liebro... El Liebro... Pues era... Era el jinete... De aquí... El Gavilán... Me dolió mucho... Me dolió... Me dolió mucho la muerte de ellos... Hablar de... Del Jaripeo... De hoy... Del de ahorita... Y del que sigue... Si no hablas del Liebro y de Gavilán... No sabes de Jaripeo... Es como que un representativo dentro del Jaripeo... Esos dos jinetes... Es que... Y desafortunadamente yo creo que por la muerte... ¿No? A ver... A ver... Dime... Ahora te voy a entrevistar yo a ti... ¿Qué toro o qué jinete te llena una plaza? O sea... Que digas tú... No... Pues voy a... A lo mejor... Hoy en día ya no hay... No... No hay... Fíjate porque... No, no, no... La verdad... No sé vaya... No hay... No sé... Hay nombres... Hay nombres... Y hay nombres porque hoy en día la mercadotecnia es como el... Sí, sí... El fútbol... Te los meten... Te los meten... Te dice... Oye, va a estar bueno... Y ya... Sí... Y varios más vaya... Pero tristemente ellos hicieron su historia por su muerte, ¿no? ¿O no estás de acuerdo en eso? Porque mucha gente lo comenta... Sí, pues conocemos del Gavilán y del Liebro porque se murieron... No, pero el Liebro fue campeón aquí en Iguala... Fue campeón... Y fíjate que ese toro ni le tocaba... Ese toro... Era un torneo... Y este... No le tocaba... Le tocaba a otro... A otro jinete... Y va y me dice... Mira... Este... No voy a montar... Digo... Oye... Entraste al sorteo... ¿Cómo que no vas a montar? No... No voy a montar... En ese mismo momento le hablo yo al Liebro... Oye Liebro, por favor, repórtate aquí conmigo... Ya agárra, se reporta... ¿Qué pasó, mano? Aquel me salió con que no va a montar... Este... ¿Le montas? Sí... Y fíjate... Que... Qué duro para ti... Sí... Sí... O sea, ¿no tenías otras opciones? A lo mejor... ¿Te acordaste del momento? A lo mejor, sí... Mira... A lo mejor, sí... Pero... Ahí en el corrido no lo menciona... Pero... Eran mano a mano... Los toros de Joan Sebastián... Contra mi ganadería... Entonces... También yo pensé... Pues que... Tenía yo que... Que montara alguien... Bueno... Bueno... Ahí... Y que me ayudara... A salir... ¿Eh? Y entonces... Este... Le pido de favor al Liebro... Y... ¿Ya cobraban? Sí, no... ¿Ya cobraban? Sí, mira... En eso de cobrar... Yo creo... Yo fui de las empresas que mejor les pagó... A casi a todos ellos... Casi a todos ellos... Yo llegué a pagar... Claro... Este... A lo mejor vas a decir... Es que era diferente... Le quitaban tres ceros al... Al peso... Pero yo pagaba un millón de pesos... Arriba... O medio millón de pesos abajo... Parejo... O sea... Pagaban... Bien si quedabas... Y... Y pagaban bien... Si caías... Pero obviamente... Si quedabas era mucho más... Sí... Sí... El doble... ¿Y por qué ya no haces eso aquí? Ahora te dicen... Que van a ganar... Que un premio... ¿Qué es? Y es mentira... Ya lo comprobé yo... Apenas... Apenas lo comprobé... Y estuve a punto... Por Dios... Dije... Pero a lo mejor me meto en muchos problemas... Ya personales... Porque estoy quemando a la gente... Pues sí... Sí... Pero... Hacen un jaripeo... Donde van a dar 30 mil pesos... Gana el jinete... Y le dan 7 mil... Sí... Pero en el centro de la plaza... Pásan los 30 mil... Ah sí... Pero ya lo están esperando allá... Sí... 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 ¿Por qué se quitaría eso... Beto? ¿Por qué hubo muchos cambios dentro del jaripeo? ¿Quién los cambió? Mmm... Hablando al chile dínoslo... O sea... A tu manera de ver... No porque... Pues yo creo... En parte fue la necesidad... La necesidad... Pues lo hacen por negocio... Y... Y... Y ya los jaripeos... Ya no se llenan las plazas... Un jaripeo... 200... 300 gentes... Y... No pues... ¿Pero qué se acabó eso Beto? ¿Por qué ya no se llenan... Los malos jinetes... Los malos toros... Por lo mismo... Un... Eh... No... O sea... A lo mejor ni referencia tienes de la sábana... Él es... Era pretal... Pretalero... El que le ponía el pretal... Cuando se tiraban los toros de... De piso... Entonces... Este... Eh... Aquí yo lo nombré... El doctor en pretales... Porque aquí... Todos aunque sea... Aunque... Fueran unos borrachitos... O eso... O... Una gente humilde... Que entraba con su caballito... Y... Y a todos les daba yo... Su importancia... De que estuvieran ahí dentro... O sea... Los hacías... Los hacía... Que ellos... Se motivaran... Se motivaran... Eh... Sí... Entonces... Un día... Agarra el indio Juárez... Le hace una monta muy buena... A un toro... Y... Y me dice... Irán... Préstame tu micrófono... Sí... Agárro, se lo presto... Ay... Señores... Cómo me hubiera gustado... Que Diosito... Me hubiera hecho mujer... Para sacarle una cría... Este hijo de la chingada... Dice... Y el otro volado... Sí... Pues sí... Eh... Del indio Juárez... Y seías... Eh... Y el indio... Te llenaba una plaza... Te llenaba una plaza el indio... Samuel Melesio... A pesar de su edad... Fue un jinete... Yo creo que aquí llegó a montar... No sé cuántos haya... Cuántos años traería... Arriba de 40 yo creo... Eh... Salomón Rojas no era tan joven... Ya... Ya era... Eh... Salomón Rojas... Y le quiero mandar un saludo... Y a Toño también... Y este... Que... Que... Que por cierto anda malito Salomón... Sí... Anda mal... Sí... Anda mal... Sí... Sí... ¿Tuviste o admiraste a alguien como jinete? Tú como persona... No como el locutor ni el ganadero... Sino como cualquier persona que te gusta ver montar a alguien... Mira yo ahorita... Si alguien montara como el... En el Chanales de Colima... Yo ahorita lo iría a ver... ¿Por qué? Porque montaba con una espuela... Sin filo... Adelante... Y sin un pretal... Que lastimara al toro... Como hoy en día las fajas... Agarraba y tú veías... Cómo se... Y... No... Decía... Ya... Ya se va a caer... Y ya se va a caer... Y... Y... Hacía... Al Chanales de Colima... Al ver... Que... Que era todo un espectáculo verlo... Agarro... Y me lo traigo... A Iguala... Pero... ¿Qué crees que pasó? Te lo ganaron... No... O sea... Él aprendió... A usar los ganchos... Y... Y ya no montaba... Pues se sentía más seguro... Sí... ¿No? Sí... Pues sí... Ven... Decía aquí ya tengo con qué agarrar... Y además... Otros ganaderos... Que... Que no... Este... Que no... O sea... Querían... Amolarlo a él... Decían... No... Este es el jinete estrella de Beto... Hay que tumbarlo... Hay que tumbarlo... Y hay que... Hay que... Mira... Hay que... Que toro... Y buscaban... El toro que lo fuera a lastimar... En vez de que buscarle... El espectáculo... Hasta huelleceran... Pues sí... Sí... Porque si hubieran ido hasta más arriba... Oye... Si... Si... Si me levantan la plaza aquí... Y eso... Al rato... Con otro toro... Eso... Pero no... Eh... La verdad... Es que hoy en día... Tenemos... La idea de que... El toro que tumba es un chingón... Sí... Y es al revés... ¿No Beto? El toro que da espectáculo... Que da espectáculo... Y que aguanta... Y que aún así le queden... Es el buen toro... Sí... Te imaginas un toro que te da... Veinte, treinta reparos... Y que el jinete... Se los aguantó y... Pero sin que lastimen... Pues al toro... Sí... 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 Sin que lastimen al toro... Porque... Vaya... También... Si lo lastiman... Y eso... Pues el toro al rato... Ya no va a jugar... Sí... 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 Eh... Hay... Hay... Hay cuates que sí son jinetes... Pero hay muchos... Que lo único que saben es trabarse... Trabarse y soltarse... Y son los viajeros del toro... Sí... Sí... Son los viajeros... Muñequitos... Sí... Porque ni lucen la monta... Ni nada... Nomás van como un pinche trapo... ¿No? Sí... Pues... Llegan... Han llegado a montar hasta mujeres... Sí... ¿Te tocó? La... Este... Juanita de Acatlipa... ¿Te tocó narrarla? Sí... Sí... Yo sé... Por lo que me comentan... Que era muy buena... ¿No? Sí... Está en Estados Unidos... Por lo que sé... Sí... Juanita de Acatlipa... Venía y eso y... Y este... La anunciaba yo y... Siempre... Pues es el morbo de ver a una muchacha arriba de un toro... Pero no por eso... Iba yo a tratar de lastimarla... De lastimarla... Al contrario... Cuidarla, ¿no? Qué bueno que esta muchacha viene... A ver... Este... Muchas veces algunos caporrales... No, oiga... Hay que mandarle a este toro... No... No, no, no... ¿Cómo crees? Ese toro... No... La... La va a lastimar... Hay que buscarle un toro... En el cual ella pueda lucirse... Si no se le queda... Pero cuando menos... Que se aviente una monta buena... Ya cuando menos... Y si se le queda... Pues también... Mira, yo tuve un toro... Que... Que... Se llamó... El... El huizache... El huizache... Fue un toro... Que le llamamos... O le llamaban... La gente... El rey sin corona... Porque yo lo metí a los torneos... Y ganaban... Pero como yo era el... El empresario... El empresario... Señores... Perdió y ganó... Oye... No... Pero... ¿Cómo vamos? No... Pues... Así la vi yo... Yo... Prefería perder... O sea... No perder... Ganaba yo el dinero... Porque tenía la plaza llena... ¿Eh? ¿Para qué quieres un trofeo? ¿Para qué quería yo el trofeo? O que dijera... No... Pues gané yo... Sí... No... Sí... 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 El rey sin corona... ¿A quién le ganaste en los torneos? ¿O quién competía con ustedes? Pues... No todos querían competir... O sea... En ese tiempo... Pues no todos querían competir... O muchos... Agarraban y competían... Pero... Se... Se reforzaban... Entonces... Este... No... Pero a ver... Van a hacer con... Fierro de... O... O compraban pues... Vaya... Sí... 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 Pero de las ganaderías... ¿Quién te tocó? ¿Con quién te tocó este? Bueno... Pues... San Sebastián... Esa vez fue... Mano a mano... Mano a mano... Sí... Que fue de los... Llenazos... Se puede decir... No... A la plaza en los días... Estaba hasta el gorro... Sí... Sí... Hasta el gorro... Sí... ¿Qué día tan difícil para ti... No Beto? Pues... Sí... ¿El más difícil que te ha tocado... Dentro del jaripeo? Hubo mucho... Hubo mucho... Pero por la cercanía... Por la relación que tenías... Con Liebro... Todo... Mira... Por ejemplo... Una vez fui a Santa Teresa... En Tierra Caliente... Entonces... Me acuerdo que un jinete... Agarra... Le monta un toro... Y el toro... Era bravo... No era de reparo... Propiamente... Y agarra... Y lo agarra adelante... Se la mete... Aquí en la vena... Hay una vena... En donde fácilmente... Se... Este... Sangra... Se desangra... Se... Se puede morir ahí... Se puede morir... Y entonces... Le salía el chorro de sangre... Y agarro... Y me bajo de... Porque yo estaba arriba... No estaba yo narrando... Me bajo... Y... Pues efectivamente... Con un envase... Pero yo... Lo que quise es de que... Que ya se bajara... Y este no se bajaba... Y lo... Lo jalaba... Y lo jalaba... Le digo... Oye... Ya bájate... Y entonces... Eh... El del micrófono... No... Miren... Este... Ya le quiere... Ya quiere pegarle al jinete... Que no sé qué... Y me echa a la gente... No manches... Y se me viene... Eh... Eh... La gente... Entonces... Un... Un joven... De allá... Agarra... Y pues yo estaba... Ahora sí... Que tratando de... De que el jinete... Se bajara... Cuando siento un botellazo... Y... Hijo de su madre... Nomás vi... Estrellitas... Y... Eh... Jalo aire... Y me regreso y lo veo... Ay... Le prendo... Y va pa' abajo... Y entonces... Ahí se dice... Se empieza a desbarrancar la gente... Afortunadamente... Tenía yo muchos amigos allá también... Sobre todo de los de a caballo... Entonces agarran los de a caballo... Y me... Me este... Te cubren... Me cubren... Sacan pistolas... Sacan machetes... Y... Y... Este... Me llevan a... Te sacan... Me... Me suben allá arriba... Y había un... Una persona... Me imagino yo que importante... Y agarra... Y... Súbete acá... Este... Súbete acá... Este... Oye fulano... Con tu vida me... Me respondes... Agárrate cabrón... Y saca la... Pistola y... Sí... Sí jefe... Y... Y ya agarré... Y... Luego quería yo... Bajar a orinar... Le digo... Mira... Quiero bajar a orinar... No, no, no... No... Ya no subes... Ahorita... Ya no subes... Oye... Yo con las ganas de orinar y... Esa fue... Una de las... O sea... Te querían dar en la mano... Si no he tenido amigos... Ahí te acaban... Hermelindo Montúfar... De la arena... Este... Varios... Varios amigos... Que gracias a ellos... Estoy acá... Y todo por hacer un bien... Todo... Pues a lo mejor... Vayan... Andes... Y no... Pues es que le quería pegar... Sí, sí, sí... Pero... Es que yo... Vi como... Como estaban lastimando al toro... Y... Y... Y el toro no era... No era de reparo... Eh... Y... Y... Lo tenían agarrado de... De esta vena... No... Tan importante... Salía el chorro... Salía el chorro... Afortunadamente no se murió... Y yo creo... No sé... Le cerraron... O no sé... Ahí los caporales... Eh... Qué cosas... Tan fuertes, ¿no? Y que te marcan... Otra vez... Organizando la feria de... Chilpancingo... Oye, pero... Ya son muchas, ¿no? Las que quieras... Las que quieras... Tú di... Mientras di... Salud... Organizando en Chilpancingo... Eh... Sacan un toro... Los de a caballo... En ese entonces... Eran de a caballo... Y... Le tiran... Y le tiran... Y le tiran... Y entonces... Un... Un este... Uno de los de a caballo... Que era una gente... Pues ahora sí que muy importante ahí... Y este... Agar... Lo jala... Pero lo jala... No me acuerdo si fue de una pata... O de una mano... Pero... Se te puede amolar un toro... Sí, sí, sí... Entonces agarro... Y yo estaba en el micrófono... Le digo... Oiga, mi amigo... Este... Así no se jala un toro... Puta... Se va... Y saca su pistola... Y... Ya me tira... Y no me tira... Y... Otro poco y... Pues ahí... Ahí quedas... Ahí... Entonces... Su padre de... De este amigo... Venía... Él... Ya era un... Una persona ya mayor... Y este... Se llamaba... Pablito... Y aquí lo recibíamos... Este... Aquí se pasaba toda la feria... Entonces... Agarro y... Y le digo... Lástima... Porque a tu padre... En Iguala Guerrero... Lo hemos recibido... Como se merece... Como... Se merece una persona... Y... Y... Y no se vale... Que tú... Ahora que yo vengo aquí a organizar... Y eso... Y lo único que quiero es hacer la fiesta en grande... Tú trates tú de... 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 Este... De matarme... Pero si quieres... Órale... Jálale... Y... Pues afortunadamente... No pasó nada... Sí... Pero... Eh... Ahora sí que al calor... Y todo eso de la discusión... Pues estuvo a punto de matarme... O sea... Te armabas de valor... Beto... Pues es que... Eras aguerrido... Es que... A veces... No se puede... No se puede de otra forma... ¿Te daba miedo? No... En el momento no... Fíjate que yo veo que muchas veces dicen... No... Pues el que le agarró la azúcar... Que porque se asustó... O esto... Creo yo que no... Bueno... De todo lo que te ha pasado... No... Ya eres inmune... No sé si me volví inmune... O qué pasó... Eres de hierro... Sí, sí... No, yo tuve... Tuve... Cosas... Muy, muy... Fuertes... Muy fuertes... En Altamirano... Eh... Me cierran aquí la plaza y todo eso... Y pues... Tengo que buscarle... Ya... Ya... Me dedicaba yo a eso y... Y a buscarle... Me voy a Altamirano... Y empiezo a hacer los jaripeos de cada domingo... Y allá se acostumbraba a que solamente... En septiembre... Y este... Entonces empiezo a hacerlos... Y había un tipo... Que... Era muy conocido allá... Y este... Tenía un hermano que... Pues decían que era muy matón y todo eso... Y... O sea que... Estaba plenamente identificado... No que era una persona... Eh... Poderosa... Se puede decir en la región... Entonces llego yo y... Y me empieza a gritar... Estos toros no sirven... Sí, dale... Eh... Que no sé qué... Que no sé qué tanto... Y... Me acuerdo que... Acababa de montar uno de mis toros... Servando Sánchez... Y agarro... Y este... Me bajo a media plaza... Le digo a ver... Aquel cabrón que está allá hablando... Eh... Dice que mi toro no sirve... Yo le voy a dar un millón de pesos... Que lo monte... Si le queda... Y... Agarra y... Y bájese cabrón... Y agarra y se baja... Y digo... Uy... Ya se va a... Era broma... Era broma... Era broma... Era un chascadillo... Carajo... Qué poco aguantas... No... Están cotorreando... No... Se baja... Y agarra y me dice... Oye... A mí aunque me des... Dos, tres millones... Yo no... Yo no me le monto... Le digo... Oye cabrón... Estoy haciendo la fiesta aquí en tu tierra... Estoy tratando de levantar... Estoy perdido... No seas cabrón... Ayúdame... ¿De veras quieres que te ayude? Pues... Claro... Órale pues... Nos vemos dentro de ocho días... Órale... Eso... La gente no lo supo... Sí, sí, sí... No lo supo... ¿Qué es lo que habíamos hablado? Señores... Sigue el jaripeo y todo eso... Siguió... A la hora de que terminamos... Teníamos que hacer cuentas... Salen los de a caballo... Como te digo... Todos los de a caballo... Pues eran mis amigos... Y todo eso... Y mucha gente de ahí... Dice... Oye... Te metiste en un pinche bronco... ¿Por qué? No... No sabes quién es... ¿No? Y no sabes quién es su hermano... Pues no... Pero... Pero es que él me está... Ya me hicimos... Ya... Sí... Es mi cuate... Ya no... Ya no... Ya no lo aguanto... Ya no lo aguanté... Dice... Mira... Este... Llévate mi pistola... O sea... Y tú la mía... Y nos venimos bien armados esa vez... A todos mis caporales me los armaron... Y a los jinetes... Porque yo llevaba jinetes y toros y todo eso... Sí... Entonces... Pues les dije... Si alguien... Se nos junta o eso... Al primer disparo... O sea... Contestar... Sí... Sí... ¿Eh? Afortunadamente no hubo nada... Al siguiente domingo... Otra vez... Friegue y friegue... Pero ahora a favor... Estos son toros hijos de la chingada... Estos son jinetes... Cabrones... Y que no se creen de la chingada... Ya era cuate... Lo que pasa es de que... Yo no lo... Yo no lo pelaba... Y él estaba enojado... Porque yo no lo pelaba... Y ahí... Todo mundo lo conocía... Y todo mundo le servía... Y yo no sabía... Entonces... Estos son toros... Y yo en el micrófono... A ver fulano... ¿Qué vas a mandar? No... A ver... Una de nanchi de perro... Así le decían por allá... Al whisky... Pura bucana... Una bucana... Y para la banda... Otra... Y a ver... Tóquenle 20 mujeres de negro... Y órale... Y botellas y botellas... No... Se gastaba... Un dineral... Sí... Pero era... Era lo que él quería... Y llegó Beto y ni lo peló... Y llegó yo... Llego yo... Y ni lo conocía... Pues... Ni lo mencionaba... Todavía lo encaras en su pueblo... Entonces... Pues estaba enojado... Estaba enojado... Igualmente a lo mejor... Como el de Chilpancingo... Vaya... Pues a veces... Va alguien de... Que no es de ahí... Sí... Pues no sabes... Se enoja uno... Sí... Oye... Viene a hacer la fiesta acá... Y... Y no es ni de aquí... Se lleva el dinero... Se lleva las pruebas... Se lleva los aplausos... Todo... Allá en Altamirano... Cuando yo empecé... Agarraba y decía a la gente... ¿Cómo son de cabrones? Devuélvanle su dinero... A Beto... Se lo está llevando la chingada... Pero ya cuando... Me empecé a levantar la plaza... Y que se me llenaba... Y todo eso... ¿Cómo son de pendejos? Beto se está llevando... Se lleva un camión de toros... Y un camión de billetes... ¿Cómo es posible? Ya eras el malo... Ya era el malo... Ya era el malo... Sí... Tristemente así... Cuando estás en el hoyo... Nadie... Y cuando estás arriba... Lo peor... Lo peor... Pero son cosas... Evidencias que... Gracias a Dios... Las puedes platicar... Pues sí... Y que nos da gusto... Saber que estás bien... Que estás... Entero... Y que hay mucho Beto por delante... ¿No? Que ni el... Ni el COVID pudo conmigo... No... No... El COVID... Sí, sí... Son cosas bien difíciles... De los momentos padres que tuviste dentro del Jaripeo... ¿Cuál fueron Beto? Uno que te haya marcado en parte de tu vida... No sé... Una jugada... Una monta... Que hayas narrado un toro... Con una buena monta... No sé... Pues es que yo todos... Todos los momentos los disfruté al máximo... Sí... Sí... O sea... Creo yo que... ¿Te transformabas en el momento? Sí... Yo creo que sí... O sea... Lo disfrutabas al máximo... Sí... 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 Como había buenas y como había malas... Sí... No... Llegaron a haber algunas... Cuando una vez que organizé en Coautla... Y... No me acuerdo exactamente qué pasó... Sí me acuerdo que tenía yo programado los cadetes de Linares... Y... Y... Yo ya... Y que no llegan los cadetes... Hijo de su madre... No... Y la gente... Y ahora... Y que devuelvan las entradas... Yo decía... No... Si devolvemos las... Queremos devolver las entradas... Hasta los que no pagaron van a querer cobrar... ¿Llegaste a cancelar? Eh... Porque te fue mal... No... Lo que pasa es que esa vez... Creo que... Este... Devolvimos... Eh... En boleto... Ok... Y con este boleto dentro de... No me acuerdo... Hubo confusión en la fecha... Entonces con este boleto viene... Cadetes de Linares... Y con este... Este jaripeo... Hagan de cuenta que no se los cobré... Y en el siguiente... Entra... Sí... Sí... Qué padre... No, ahora dime quién hace eso... Pero... Son cosas que... Que... Son difíciles... Y en su momento... Hay que... Hay que salirle al toro... Sacar solución... Sí... 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 Hoy en día... Imagínate... ¿Quién hace eso? ¿Quién? ¿Estrenaste corrido de quién? ¿Estrenaste corrido de quién? No me acuerdo... Exactamente qué pasó... Pero... Al yaqui... Sí... Este... Pues... Es que allá... Me rentaban la plaza... La de Enríquez... La guadalupana... Pero no era la guadalupana... De Pedro Gaviñas... Esta... Era ya otra guadalupana... Que se hizo... Posterior... Y este... Pues el al yaqui... Me lo fracturó un toro... Feo... Feo... Sí... Y... Pues este... Mmm... Hubo varios... Varias veces... ¿Les ayudabas tú como ganadero a los jinetes... Cuando salían mal de tu... De tus toros? Sí... ¿O... Ya la... ¿Les dabas la bendición y que se fueran? No... Por su pie... No... No... Yo... Les ayudaba... Sí... O sea... ¿Hasta que se compusieran o nada más los apoyabas? La... La... La pantera de Huitzuco montó en Izúcar de Matamoros una vez... Y fue... Este... Fractura en el cráneo... No manches... Salió millones de pesos... Pero nunca lo dejé... Solo ni nada... Sí... Te hiciste cargo tú... Sí... Sí... Lo mandé a Puebla... Este... Terminamos el jaripeo y todo eso... Y ya después... A ver... Vámonos... Y a estar allá... Al pie... Sí... Después él... A él le habían recomendado ya no volver a montar... Y ahí va... De necio... Y ahí va... De nuevo... Sí... Es que... Es gente... Es gente... Ahora sí que... Eh... Muy aguerrida, ¿no? Muy... Que... No sé... Será que... No tengan otra cosa que hacer y eso... Y... Ya no... Dentro del jaripeo hay muchas cosas, Beto... Y eso engloba lo que son ganaderos, jinetes, caporales, músicos, todo... ¿Llegaste a tener vicios? ¿Vicios de qué? El que sea... Droga, alcohol, vieja, dinero, despalfarre... No, viejas no... Juras nuevas... Sí... Ja, 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 ja... Ja, 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 ja... Ya... Te descaraste... Ja, ya más no se puede... No, ya hablando bien... Es más, ¿sabes qué? Vámonos... La gente... No, la gente pensaba que... Que yo vaciaba ir... Es más, vámonos por una... Ja, 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 ja... La gente pensaba... Como me veían que... Cuarenta y tantos años y no se ha casado... No, este cabrón yo creo que ya... ¿Gay? Ya, sí... Sí... Va, sí... No, pero ¿llegas a tener vicios? En serio, en serio, en serio... Tomar, sí, tomaba... Bueno, una cosa es tomar por... Tomar por compromiso, porque... Por ejemplo, la feria... Este... Cuando se hacía de convivencia... Tenía uno que convivir con los pueblos que le traían la corrida... Y era pura chupadera... Y era... No, no... No así... O sea, poquito... Sí, no, no, no... No, no... Había que entrarle y entrarle... Y había que estar ahí al frente... Y solucionar todo... Y... ¿Drogas nada? No... ¿Te las llegaron a ofrecer? Es más... Yo creo... Yo... Sí... Una vez me llegaron a ofrecer en Tierra Caliente... ¿Qué les dijiste a papá? Pero... O sea... No me acuerdo qué me dijo... Oye, te ofrezco... Te... Te invito... No sé... Algo... Pero... Pero... La verdad... No... Ni... Ni sabía... Es más... Luego me decían... Que este... Que los jinetes... Que esto... Que el otro... Yo pensaba que los jinetes no... No se metían... No se metían nada... ¿Te tocó ver a alguien así? Sí... ¿A los chavos? Y ya después... Sí... Porque me decían... Oye, ¿dónde está fulano? Está allá atrás... A ver... Háblenle o... No, pues... Ya estaban sus palones de greñas... Ahí... ¿No? ¿Tú no hablabas con ellos? ¿No les dieron cabrones? No... No... Yo no me metía... ¿No te involucrabas en ese sentido? No... 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 Fíjate que... Yo he estado hablando con jinetes... Con locutores... Hoy en día... Acabo de terminar con... De hacer un... Hablando al chile... Con Carlitos Carnaya... Y nadie habla mal de ti... Al contrario... Todo el mundo quisiera un... Un Beto Galarza... Hoy en día de empresario... Sí... Pues no de empresario... O sea... Bueno... Es que... A veces hay gente que... Que nos ayudan... Y todo eso... Caporales... El Güero Vallo... Que aunque era un caporal... Y todo eso... Pero siempre me fue fiel... Eh... O sea... Siempre... Leal... Leal... Sí... El Zapote con... Con la corrida de... De Don Abudón Esquivel... Flor... Que era otro... Otro... Cuidaban los toros como si fueran de ellos... Yo por ejemplo... Pues... A veces... A los caporales... Les tenía yo que decir... Bájenle... Bájenle... Porque... Pues querían también defender... Y todo eso... Los toros... Y... Y yo lo que menos quería... Era... Era bronca... Problemas... No... O sea... Si así tuve problemas... ¿Te imaginas? Eh... Pero... Por mi carácter... Vaya... Yo mi carácter... Yo reconozco que... Que tengo un carácter... Explosivo... Cuando... Me enojo... Pues sí... Sí... Entonces... Eh... Tenía yo que... Que... Que ser mesurado... Sí... Me enseñé a ser... Mesurado... Pero a pesar de eso... Pues este... Anda uno en un ambiente... Pesado... Es pesado... Sí... Una vez un diputado... Agarra y me habla... Era... Era... Este... Iba a ser el sábado de gloria... En donde eran unas carreras de caballos... Y me dice... Oye Beto... Este... Voy a jugar mis caballos en Tepecua... Este... Échame la mano... Búscame en donde tenerlos... Sí... Mándamelos... Aquí que me busquen... Ya vinieron... Me buscaron... Y este... Fuimos a dejar los caballos... Oye... ¿Dónde podemos ir a echarnos una copa? Donde haya chamacas... Ah... Pues véngase... A uno... Ya nos fuimos a meter a la zona de tolerancia... Agarro y... Este... Eh... Invitamos a algunas muchachas... Y véngase... Aquí estamos... Y jajá... Jajá... Y entonces... Este... Estaba una muchacha conmigo... Y... Y viene un tipo y... Vente a bailar... Le digo... Oye... Pero está conmigo... Ay... ¿Y qué? Te la estoy invitando a bailar... Por eso... Pero... Te estoy diciendo que está conmigo... No... Pero que... Empezó... Y ya entonces agarro y le digo... Vente... Vamos a bailar... Entonces le doy la espalda y... Y la jalo... Y agarra y me empuja... Y este... Agarro y me regreso también... Y órale... Empezó la... Y va para abajo... Se mete un cuate... Compañero de él... Que iba acompañándolo... Saca la pistola... Y ya me tenía encañonado... Y... Este... Se mete... El chofer que traía... Los caballos... A quererlo golpear con... Órale... A la chingada... Pero así de frente... Sí, sí, sí... Y lo quiere... Lo iba a golpear... Con el envase... Y agarra y le mete... Un balazo por aquí... Y otro balazo en la testilla... Y... Y sale corriendo... Y salgo yo corriendo... A tratar de alcanzarlo... Pero se mete... Había unos cañaverales por ahí... Y eso... Un río... Y bien oscuro... Y este... Y yo digo... No, también me va a matar a mí... Este cabrón... Y agarro, me regreso... Y este... Lo veo... Eh... Le digo... No, ya... Ya está muerto... Y le digo a... A otro amigo que iba ahí con él... Le digo... Oye... Este... Ya está muerto... Vámonos... Oye... Pero cómo lo vamos a dejar... Le digo... Pues es que ya está muerto... ¿Qué vas a hacer? Ahorita va a venir la policía... Nos va a detener a todos... Sí, sí, sí... Eh... Nos va a detener... ¿O qué quieres que te detengan? No, pero... ¿Cómo lo vamos a dejar? Por eso... Pero qué vamos a hacer... Ya... Él ya está muerto... Ya no podemos hacer nada por él... Si estuviera vivo... Eso pues lo llevamos a un hospital... Sí, sí... Pero ya está muerto... Vámonos... Lo animé... Y... Y... Me... Trasladé a la... A la terminal de autobuses... Dice... ¿Qué? ¿Aquí qué? Le digo... Pues para que te vayas en camión... ¿Ya te vas, papá? No... Dice... No, no... Mira cómo estoy detemblando... Y que la chinga... Le digo... Entonces... No... Dice... Llévame... ¿A Chilpancito? Sí... La madre... Pues órale... Ahí voy a llevarlo... Y al otro día... Llegué... Con unas personas... Y todo eso... Y... Les platiqué lo que había pasado... Dice... Háblale a tu mamá... Digo... Pero... ¿Para qué? No... Dile que estás bien... Nada más dile que estás bien... Agarro... Oye mamá... Este... Me quedé por aquí... Que esto... Que el otro... Con el amigo... Al rato nos vemos... Sí mijo... Ahora le puedo... Ya agarro... Dice que colgando... Que le hablan a mi mamá... Oye maguito... Que mataron a tu hijo... No mamá... Sí... Que si no hablo... No sé... Ahí le da a tu mamá también... Sí hombre... Sí... O sea... Cosas que... No te imaginas... Y que pasan en un momento... Que pasan en un momento... Y cuando menos... Sí... Ahí... Sí le arriesgabas... Cañón... 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 Hubo envidias entre ganaderos en tu época... Que la has sabido... Pero... Hoy son más notorias... En ese tiempo... Si había una cordialidad... Una comunidad... O si se tiraban con todo... Además... No sé... A lo mejor tírenle al... Al de arriba vayan... ¿Te tocó? Sí... ¿Con quién? No... Eso sí no... Bueno... Pero si te tocaba... Tener discusiones... En ese sentido... Sí... O sea que eso es de siempre... Sí... Eso es de siempre... Sí... Sí... Pensando que uno... Yo pensaba que era más leal el rollo entre ustedes... Entonces eso sí... Siempre ha sido... Siempre... Siempre... Siempre ha sido... Sí... Siempre ha sido... Que hay mucha gente... Que me lo dicen... No sé si me lo digan nomás por decírmelo... Pero... Me hablan... Me reconocen pues... La verdad... Sí... Sí... La verdad que... Eso te lo puedo constatar yo... Que toda la gente que yo... He tenido charlas y pláticas... Si tú hablas con los toreros... El que sea... Si tú hablas con los... Sí... Quinetes... Con los ganaderos... Eh... Todos... El público... El público... El público... Más que nada el público... Sí... Sí... A mí me queda claro... Sí... Que sí dejaste una línea... Muy marcada dentro del jaripeo... Y que son de las líneas... Que es muy difícil... Las puedes borrar... Sí... Por eso hoy en día... Sí queremos ganaderos como tú... Sí... Que les guste... Y que realmente vean por el ginete... Y por el espectáculo... Pues sí... Por el espectáculo sobre todo... Que el jaripeo... No sea a costa... Ni del torero... Ni del ganadero... Ni de... Ni del jinete... De nadie... Que sea un espectáculo... Que... Que beneficia a todos... Que beneficia a todos... Sí... Para llegar a un fin común... Es... Que todo mundo salga divertido... Sí... Sí... Y no salga con problemas de... Porque... Por ejemplo... En el rodeo... En el rodeo no se ocupa el gancho... No... No... Entonces... Si los americanos pueden... ¿Por qué nosotros no podemos? No... Y son los jinetazos los ganaderos... Y los toros son más fuertes... Sí... Y los toros son más fuertes... Sí... 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 Es muy cierto y es muy notorio el por qué se profesionalizó en Estados Unidos el rodeo. Es una profesión. Hay escuelas dedicadas para jinetes que se dedican. Allá es una escuela. Inclusive ahí tengo entendido que hay estados en el estado de Texas que lo hacen como un deporte. Sí, sí, sí. En Texas. Es un deporte el jaripeo. Las escuelas ya las implantan como una carrera, yo creo. Yo creo que pues es que el rodeo es americano. Estaba platicando con una persona y llegábamos a la conclusión que lo que gana en un premio un jinete de allá aquí no lo ganas en años. Porque allá ganan hasta millones en un premio, en una temporada. Fíjate que Álvaro, hace rato hablé con él, Álvaro López y él quiere hacer algo en beneficio del jaripeo. Pero yo traté de hacerlo ya hace tiempo y algunos ganaderos dijeron, no, a mí me está yendo bien así y me vale gorro que a mí el toro me dure un año o menos. Yo, de lo que yo cobro, saco para dos, tres toros. Y por eso así se la han llevado. ¿Ves difícil que se regularice esto? Está difícil, pero no imposible. Puede que sí. ¿Qué sería para ti el que fuera reglamentar el jaripeo? ¿Qué reglamentarías? Pues la espuela. La espuela. La espuela sobre todo, los fretales, porque hay fretales, por ejemplo, con grapa, que les ponen dos tornillos, te despaletan un toro. No manches. Sí. Señor Dios. O sea, inclusive agarran y le jalan y le jalan y te pueden despaletar, te juntan esta parte del toro y al rato el toro ya no sirve para nada. ¿Pero eso por qué? ¿Para que no se mueva la grapa? ¿O cuál es el fregar? Bueno, supuestamente para que no se mueva la grapa, pero lo que ellos están queriendo que el toro no repare. O sea, cabrones, a ver, pongan un pinche clavo ustedes en el lomo. oye, si imaginas dos tornillos que te enterraran aquí. No, no, no. Qué cabrones. Qué cabrones. Sí. No, qué barba. Yo no sabía esa. Sí. Ahora que vaya me voy a fijar en los petalos para quemar a la gente, ¿no? Que yo no sabía esa. A lo mejor, no sé, a lo mejor, yo te digo, ya casi ya no voy a los garipeos porque no me llaman la atención, ¿no? Ya no hay que te mueva algo que digas. A lo mejor la convivencia, ¿no? Pero ven el toro ya no. Por ejemplo, mira, los toros esos que hacen para los de a caballo de bravura, está canijo. Está canijo porque yo no sé cuánto les paguen a los de a caballo, pero yo oigo que los de Huizuco que van a Guanajuato, a Michoacán, creo, ¿cuánto les pueden pagar si les muelan un caballo? Un caballo vale, no sé, como 100 mil pesos. ¿Por cuánto van? Más lo que se gastan en el traslado. Sí, o sea, simplemente, aunque no te lo mate, aunque te lo lastimen o hieran o eso, una cornada, ¿cuánto te cuesta? Y además de que vaya a la mejor a quedar rengo o eso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, son de las cosas que no entienden por qué lo hacen o qué beneficios pueden tener, ¿no? Quieren demostrar su valentía, ¿no? Yo creo. Inclusive hay unos que son chiquillos. Sí, son chavitos. Pero ahí debería de haber responsabilidad para los padres. Y además, ok, a un chiquillo le voy a aventar un becerro y despuntado, no para que lo vaya a llegar a matar o algo. Sí, como si ya fuera un experto, ¿no? Como si ya, pues oye, ¿no? Sí, sí, sí. Que son buenos, ok, son buenos. Pero, no sé, yo no voy muy de acuerdo. Sí, sí, sí. Sí, hay cosas que se tienen que decir y se tienen que decir siempre muy claras. Pero bueno. Mucha gente me lo preguntó. Si lo quieres comentar no los comenta. Si les quieres decir pinche gente chismosa no les voy a decir. ¿Qué pasó con el día que falleció el libro? Porque hay muchas cosas que unos dicen que fue el toro que otros dicen que iba mal él que otros dicen que pues se cayó. Tú que lo viviste ¿qué pasó? Hasta donde más puedas, ¿eh? Mira, yo lo que alcancé a ver en la monta él ya había montado. Sí. Esta fue la segunda monta. Sí. Entonces... O sea, ¿del mismo día llegó a montar él? Sí, sí. O sea, el mismo día ya había montado él. Sí, ya había montado. Y este... Entonces, la cuestión es de que yo más bien se lo atribuyo al piso de la plaza. Ok. Porque él iba al cincho y entonces él agarra y manda después la derecha adelante. Entonces, al mandar la espuela adelante haz de cuenta que el toro si va... Él ya está programado para apoyarse con las dos y le quitan una hizo esto. O sea, sintió el jalón del animal. Sí, sí. Y entonces eso es lo que hace que se cayera del lado. Y la otra fue de que el piso tenía cenicilla porque le habían puesto cenicilla porque querían hacer bailes. Ah, ya, ya, ya. Sí. Entonces, una plaza... Yo les recomendaría a cualquier jinete que una plaza donde haya piedras, haya cenicilla o esté muy dura que mejor no monten. Se derrapan los pies. Se derrapan los toros. Sí. Qué casualidad que propiamente se murieron casi juntos el gavilán y el liebro. ¿En la misma plaza? Sí, en la misma. Sí, sí. Sí, sí. Qué bravo. Pero lo que, o sea, lo que fue es eso, pues, vaya, que le pusieron cenicilla. Yo le atribuyo a eso. ¿Qué hiciste en el momento? O sea, salió, lo mandé inmediatamente al Seguro Social y este... Ahí me habló el chofer. Dice, oye, que aquí no lo pueden atender, aquí en el Seguro Social. Este, que solamente o en Acapulco o en México. ¿Él iba vivo? Él cuando... O sea, iba inconsciente. Sí, pero sí, iba sangrando del oído y de la nariz. O sea, tenía derrame. Tenía derrame. Inclusive, había una doctora amiga que se me acercó. Dice, oye, Beto, va muy mal. Va muy mal. No creo que... Que la libre. No. ¿Y...? ¿Te enteraste a qué momento? Ya como, no sé, a las nueve, diez de la noche porque se lo llevaban a México y de Puente de Isla y de ahí se regresó la camioneta donde lo llevaban. Ahí. Me imagino yo que ni había ambulancias porque lo llevábamos en una... Camioneta. En un carro. ¿De qué edad murió él? No sé. ¿No tienes idea de cuánto era? No, pero no era... No era tan grande. Tampoco, era un chamaco, pero... Ha de ver de veintitantos, yo creo. ¿Tuviste contacto con su familia después de eso? Sí, porque hicimos una colecta, se la mandamos, se la dimos, sí. Pero sí, son cosas tremendas. Súper difíciles. Lo del Gavilán también. Ya ves, creo, lo narraste por ahí. Y este... Al otro día fuimos al entierro y le permitieron al ingeniero Andrés López que se llevara su corrido como él quería. Él quería un corrido. Sí, sí, sí. Y ya se lo llevó. Cuando se lo pedía en vida y no se lo hizo. ¿No? Pues sí. No, pero es que el ingeniero decía no, es que los corridos son tragedias. tenía que suceder la tragedia para que hubiera corrido. Y mira, ahí, sin querer. Por eso le dijo, muérete, cabrón. Si quieres tu corrido, muérete. Yo te lo hago. Sí, sí, sí. Y agarró ese día y le brindó el... el... el corrido. El corrido. ¿En la monta? Sí, sí, se la monta. Le brindó la monta y... Vive el señor el que compone el corrido. ya falleció. Falleció hace como un año. Pues sí, sí hacía muy buenos corridos. Las vivencias tal cual. Sí. Y él, él, él propiamente era como mi asesor. Porque cada vez que yo iba a hacer algo, oye, ingeniero, ¿cómo ves esto? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? ¿Qué quito? ¿Cómo ves? No, pues esto. Era... ¿Le ayudabas? Pues me ayudaba él. Él me ayudaba. Él... le gustaba mucho. ¿Y a ti no te hizo corrido? No, porque no me he muerto. No, pero tampoco ya está él. pero ya... O sea, que ya valió madre. O sea, hay que decirle a Normita que lo haga. Ya, ahí, no, pero necesito morirme. De tarugo, pero de vida. Beto, hay que hacer las cosas en vida. Ya muertos, ¿para qué chingados? Así lo disfrutas y lo disfrutamos. Yo sí voy, yo sí he dicho que también las cosas se hacen en vida. Muertos ya, ¿para qué chingados? ¿No? Que estaría bien. Voy a hacer una convocatoria para todos los compositores que le hagan un corrido al señor Beto Galán. Y vas a ver si no te van a hacer más de 10 corridas. Que sería una cosa impresionante y chula. Pues bueno, mi Beto, de verdad fue un placer. Gracias por haberme recibido aquí en tu negocio. No vamos a decir la dirección, búsquenlo ahí en Google, ahí aparece. Este bichería, Ester. Ester, ¿abres de qué día a qué día? Todos los días trabajo, todos los días como. ¿No cierran ni un día? No. Por Dios. No. 24, 25 de diciembre, 30 y 31. A veces llegamos a, a veces llegamos a cerrar y, ¿sabes para qué? Me llevo, ahora sí que toda la cocina, todos los trabajadores, a Acapulco. No, man, neta. Regresa a los jaripeos, necesitamos gente como tú en el pinche jaripeo, que quiera la gente, que se fije en su gente y por eso eres quien eres, Beto. Así es. Y se te agradece de verdad. De verdad, muchas gracias. Ya no te quiero hacer más conmover. Te agradezco de todo corazón. Señores, estuvimos con una leyenda viviente, señores, aprovechenlo. Cuando puedan venir a visitarlo, vengan a visitarlo a su maresquería para que platiquen y sepan lo que realmente era el jaripeo. Ya nos dio una cátedra ahorita de muchas cosas y pues próximamente vamos a tener cosas con él y con el señor Álvaro López juntos próximamente. Fíjate que apenas vino un joven que venía de los Estados Unidos y me dice, oiga, don Beto, yo creo que no me reconoce ni nada, pero yo de chiquillo iba yo a las becerriadas y las disfrutaba y montaba. Y así vaya, los que trabajaban en la plaza, pues ya ahora sus hijos, algunos son profesionistas y de ahí se mantenían. Es una lástima que esté cerrado el lienzo charro. Tristeza, me dio una tristeza como no tienen idea y como te lo decía hace ratito, ojalá señores de Iguala se pongan las pilas y rescaten esa chulada del lienzo porque ahí hay historia y no la deben de dejar caer. ¿Para qué quieren oficinas o para qué quieren hay más lugares, ¿no? donde lo pueden hacer. Así es. Si no vamos a venir a hacer una marcha todos los jaripeyeros para que el gobierno haga caso. Beto, muchas gracias. Y ahí vamos a estar más en contacto para saber más de ti. Órale. Un placer. Nos despedimos señores a través de Rebelde TV con su compa Rebelde en una emisión más de Hablando al Chile. Nos vemos. Adiós. ¡Gracias!